Como nos damos cuenta, día tras día hay nuevas personas que terminan falleciendo, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, los sicariatos, en fin, algo que es de conocimiento público. Pero el gobierno ha propuesto un plan para de alguna manera contrarrestar. Este plan menciona dotar o incrementar los recursos económicos a la policía en aproximadamente 9 millones de dólares. El gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, ha mencionado que es importante también un plan, un proyecto de 5 millones de dólares de luces LED. El gobernador cree que simplemente alumbrando ciertos sectores de la ciudad con luces LED, luces blancas, disminuirán los delitos. Pero como sabemos, los delitos se dan a cualquier hora del día. Hemos visto muchos que han sido grabados en el día, en la tarde, en la noche. Es decir, la delincuencia no tiene un horario de actuación, simplemente lo realiza. Y todos nos preguntamos, ¿podemos hacer algo o simplemente ya estamos perdidos, estamos bajo las olas de delincuencia y no nos queda más que ingresar temprano a nuestras casas, cerrar bien nuestras puertas y esperar amanecer con vida el día siguiente? Pues no. Sí se pueden llevar a cabo varias acciones desde el gobierno central. Y aquí les van algunos planes de acción que podría tomar el gobierno si es que en verdad quisiera contrarrestar o disminuir estos índices de criminalidad de delincuencia. Primero, a nivel de empleo y vivienda. Como sabemos, los niveles de empleo y vivienda propia en nuestro país son muy bajos. Que si bien el gobierno ha mencionado, basándose en estadísticas del INIC, un aumento en el empleo adecuado, la realidad es otra que lo podemos ver día a día. Miles de personas desempleadas, gente que se encuentra ofreciendo algún producto, algún servicio en los semáforos y que eso de alguna forma también da lugar a la delincuencia en nuestro país. Como sabemos, nuestro salario básico se ubica actualmente en $425 dólares y muchos dirán, ya subió el básico, pues simplemente ya tienes más dinero. Pero la realidad es otra. Con ese salario aún no se puede cubrir los costos de la canasta básica para intentar de alguna manera suplir nuestras necesidades básicas, digámoslo así. Y a mucha gente, pues simplemente no le queda otra que buscar una fuente de ingresos extra que simplemente lo consiguen dedicándose a actividades ilegales. El sicariato es una de ellas y el microtráfico lo acompaña. Un sistema de educación deficiente que como vemos no es apto para que miles de jóvenes puedan estudiar, puedan cumplir los sueños y que simplemente este sistema educativo los termina desplazando, los margina y no les queda más que a miles de jóvenes de nuestro país dedicarse a estas actividades para tener algún tipo de recurso económico que les permita su subsistencia. La corrupción y falta de oportunidades no es algo nuevo. Últimamente sabemos los índices de corrupción que tiene nuestro país, las faltas de oportunidades, lo complejo que puede ser para alguien con un título de tercer o cuarto nivel acceder a un empleo digno que le corresponda a su nivel de preparación, ya que simplemente la experiencia laboral juega un punto en contra en varias de estas personas. Espero que esta información les permita tener un poco más en claro. Hay que disminuir los índices de criminalidad en nuestro país, lo es posible siempre y cuando el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Guillermo Lazo, se ponga las pilas en qué tiene que hacer. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.